Continuamos con más información recorrido de las listas de precandidatos, en este caso vamos a hablar con la precandidata concejal en tercer lugar por la lista de Juntos que encabeza Juliana Sanz, está en línea Andrea Liuch. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Bueno, de los pocos precandidatos que no necesitan mucha presentación, digo, no venís de afuera, no sos nueva, estás trabajando ya desde hace mucho tiempo en el Consejo Deliberante, lo que sí, por supuesto, es importante conocer, ¿cuál es la propuesta de la lista que estás integrando? Bueno, sí, realmente hace muchos años que uno está militando y eso quizás es una ventaja al momento de ocupar una banca, ¿no? Bueno, también siempre lo digo, celebramos terriblemente que la gente deje la comodidad de su casa, deje de criticar detrás de una pantalla, de una computadora o de un teléfono y se involucre en la cosa pública. La realidad es que la propuesta es muy clara, es poder tener un Consejo Deliberante con el coraje suficiente y con la cantidad de concejales necesarios para poder terminar con una cuestión que a mí no me gusta el término, porque respeto mucho a los escribanos, porque respeto mucho a los escribanos, pero es una nota de fe, una escribanía, ¿no? Creemos que vivimos en una república, por algo tenemos tres poderes que entre sí establecen un equilibrio y, bueno, a nosotros nos toca como concejales el control de los actos de gobierno, del Ejecutivo y a su vez representar a los ciudadanos y legislar en función de eso. Entonces, la propuesta es más que clara, defender los intereses de los habitantes del partido de Pehuajó y tratar de generar acciones que vayan de la mano del progreso y el desarrollo de la localidad, nadie desconoce que, del partido, ¿no? Y las localidades del interior del partido, nadie desconoce que se han hecho muchísimas obras, lo que pasa que estas obras muchas veces, si bien algunas están muy bien hechas, otras están más o menos, otras no están bien hechas y muchas veces son obras que se imponen, son inconsultas, a decisión exclusivamente de un Ejecutivo, porque cada vez que desde el Consejo le hemos planteado una problemática, que no es un capricho del bloque opositor, sino que son inquietudes que nos acercan los vecinos, en un trato diario que tenemos, se las ha tirado por tierra, se ha dicho no, de una manera caprichosa, casi hasta infantil, siempre es esto no porque Macri, esto no porque se está haciendo, esto no porque se va a hacer. Sin tener en cuenta que realmente estamos todos donde estamos, por el voto del vecino del partido de Pehuajó, ¿no? Entonces queremos lograr el equilibrio de las fuerzas para poder cumplir con nuestro rol como corresponde. Nosotros los legisladores controlamos, legislamos y representamos, insisto, y eso la sociedad lo tiene que tener en claro. La propuesta es claramente permitir que los concejales sean fieles representantes de toda la sociedad y no de una mayoría. Andrea, en este contacto ya, desde la función como concejal, pero también en la propuesta de continuar en el Consejo del Liberante, ¿qué es lo que reciben de la gente? ¿Cómo se encuentra hoy el Pehuajense en general en el distrito? Ya, hay muchísimos reclamos, muchísimos reclamos que surgen, yo los otros días hablaba con un chico que me plantea, ustedes se acercan nada más que cuando hay elecciones, y lo que le respondí fue muy claro, mirá, yo te puedo permitir que vos me plantees esto cuando viene un dirigente provincial, seccional, nacional, pero no que me lo estés planteando a mí cuando vos sabes dónde estoy trabajando yo todas las mañanas, donde en Pehuajó es muy fácil saber dónde vivo o conseguir mi número de teléfono porque vos sos quien manda y vos sos el que me tenés que marcar el rumbo, y obviamente es mucho más fácil que salgan, nos encuentren ellos a nosotros con una problemática concreta, que nosotros salir a buscar la problemática, la realidad es que lleva muchísimo tiempo, nosotros somos concejales 24 por 7, eso es una realidad, pero tenemos los teléfonos abiertos, tenemos un lugar donde nos pueden encontrar, y somos más fáciles de detectar que la población en general, entonces, como le dije, vos tenés que ejercer tu derecho ciudadano y sos vos responsable de que nosotros como representantes realmente te representemos, le dije, nunca te vi golpeándome la puerta de mi bloque o entrando a mi bloque porque es tu municipio, no hay que pedir permiso para cuestionarme alguna situación, para plantearme alguna situación, o de última para descargar la bronca e insultarme, pero nunca lo hiciste, entonces creo que hay que todos los días recordarle a la sociedad que los que mandan son ellos, y que nosotros nos debemos a ellos. Bueno, lo repetimos muchas veces, ¿no? El valorar la democracia no es solamente votar cada dos años. No, no, es solo un paso más el hecho de votar cada dos años, sino que el poder ciudadano se consolida cuando vos empezás a controlar a quienes te representan. Yendo a los temas que hoy la gente reclama puntualmente, ¿cuáles son aquellos que siguen siendo materia pendiente en Pehuajo? Trabajo genuino, el trabajo es algo que muchas veces escuchamos a planes, planes, y la gente realmente quiere valerse por sí misma, quiere decidir y proyectar cómo va a invertir, en qué va a invertir, sobre qué va a invertir. El trabajo es lo primero que te dicen, no quieren vivir pidiendo, quieren solventarse ellos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes te dicen, no sé qué puedo hacer en Pehuajo, no sé a qué dedicarme, Pehuajo ha crecido en asfalto, tiene barrio, pero Pehuajo no crece económicamente, no tengo trabajo, y es una de las cosas que más se plantean. El tema del agua y la cloaca es algo recurrente. Mucha gente empezó, nuevamente viste que es por temporada, y sobre todo cuando empieza a acercarse el verano, que la gente que está más en la calle empieza a notar que seguimos teniendo la misma problemática con perros y gatos callejeros, y es como que el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias para resolverlo, y apostamos a que realmente se tomen medidas respecto a eso. Son cosas que a uno le parecen que no dejan mella en la sociedad, pero sin embargo a la sociedad le interesan. Sobre todo, te repito, trabajo, agua, cloacas, y mucho te hablan de la pérdida de libertades. Se sienten como que han sido encerrados injustamente. Hay mucha desconfianza en los números, en los datos, y la desconfianza no es buena, amiga, porque nada se construye desde la desconfianza. Entonces, como actores políticos, creo que tenemos que empezar a estar de cara al sol, de cara a la sociedad, mostrar todo nuestro trabajo, porque si la sociedad no confía en nosotros, cada vez va a ser más difícil poder tener un proyecto de peguajo a futuro. El manejo de la pandemia, digo, dejó esto, ¿no? Esta sensación de las cosas mal hechas. La sociedad respecto de la pandemia tiene sensación de orfandad. De que en realidad nos metieron en la cabeza que nos cuidaban y nos terminaron descuidando. Porque no es solo la salud, es un todo. Es la economía que se destrozó, es la educación, que si bien veníamos de años y no los últimos cuatro años, de años en un franco deterioro, ahora los chicos están en una situación de desubicación, de que no saben cómo encarar las cosas. Muchos han perdido el training escolar. Es muy preocupante. Y sabemos que si bien es una frase hecha y hasta puede llegar a ser un eslogan, los pueblos solo progresan cuando su pueblo está instruido. No hay otro modo. Andrea, a modo de explicar qué significa el equilibrio en el Consejo Deliberante y apelo un poco a tu memoria, porque sos concejal en funciones y porque hace mucho tiempo desde la Secretaría o desde algún lugar venís trabajando en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles son aquellas iniciativas que se presentaron para cambiarle la realidad a los pehuajenses y que por ese número, por ese desequilibrio en el Consejo Deliberante hoy los pehuajenses no tenemos? Y son, la verdad que son muchas. La condonación de deuda a los comerciantes cuando estábamos todos encerrados, que se votó en contra, nos trataron de herejes por poco que queríamos desfinanciar el municipio y tiempo después terminamos elevándolo como decreto al Consejo por parte del Ejecutivo, cuando ya los comerciantes estaban, como se habla en el llano, boqueando, ¿no? Yo no sé si el Estado Municipal por parte del Ejecutivo tendrá algún sondeo de la cantidad de comercios que han cerrado sus puertas, pero son muchos y uno los ve cuando transita a diario la localidad, ¿no? La banca web, cuando en su momento se pidió la fábrica de oxígeno, cuando en su momento se pidió que llevaran las postas de vacunación a los pueblos, nos dijeron que no por una cuestión de conservación de vacunas y a los 10 días estaban diciendo que se trasladaban postas de vacunación a los pueblos, o sea, son muchos, siempre es un 9 a 7. Y te repito, por la cuestión que te dije antes, ¿no? Esto se está haciendo, se va a hacer, está en carpeta, se está estudiando. ¿Qué hipocresía lo vienen a pedir ahora cuando Macri, Gato, Vidal, no sé cuánto, no lo pedían? Y realmente nosotros hemos sido parejos en ese sentido. Fuimos quienes primero presentamos el rechazo a que se nos llevaran la jefatura de Pehuajó, por ejemplo, y eso no lo pueden negar, y sin embargo en el discurso tratan de opacarlo. Por eso es necesario que estén todas las voces representadas, porque es un modo de controlar y de poder... Uno no está para poner palos en la rueda, uno está para que la sociedad progrese porque es un hecho. Cuando progresan todos, progresamos nosotros, a título personal. Entonces, ¿quién puede llegar a ser tan mezquino de estar en política y solo mirar su ombligo, ¿no? Algunos los hay, pero bueno. Andrea, muchísimas gracias como siempre y seguramente seguiremos hablando a lo largo de la campaña. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presente y ocupándose de las cosas del Consejo. A disposición. Un abrazo para todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Andrea Liuch, concejal en funciones y precandidata concejal hablando de la propuesta de la lista de juntos que encabeza Juliana Sanz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!